Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén lectura del Santo Evangelio según San Marcos un día mientras enseñaba en el templo Jesús preguntó ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David inspirado por el Espíritu Santo ha declarado Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies Si el mismo David lo llama Señor ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba que era mucha, lo escuchaba Paco Nagrado Palabra del Señor Si el mismo David le llama Señor ¿Cómo puede ser hijo suyo? Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio según San Marcos de este viernes nueve de julio en esta controversia en esta controversia de Jesús con los escribas los maestros de la ley los maestros del pueblo tenemos una clara alusión que Jesús nuestro Señor hace a su condición divina y humana es decir es el hijo de Dios el eterno el de siempre pero también por ser hijo de María pertenece a la dinastía de David y por lo tanto es hijo de este mundo es un poquito difícil de entender esta realidad pero es el centro del misterio de Cristo nuestro Señor que viene a este mundo para salvarnos Dios y hombre verdadero por eso les pregunta ¿por qué los escribas enseñan que David que el Mesías es hijo de David como insistiendo en la dinastía del pueblo escogido al que fue prometido el Mesías en su debido tiempo pero los escribas no tienen en cuenta la misma enseñanza de David que en el Salmo proclama dijo el Señor a mi Señor el Señor Dios a mi Señor su enviado siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el lugar donde pongas los pies se refiere a Dios Padre al Hijo de Dios enviado a este mundo para nuestra salvación pero todavía sin conocer realmente el alcance que tienen sus palabras revelando este misterio de Jesús nuestro Señor el Hijo de Dios hecho hombre y por lo tanto de condición divina pero al mismo tiempo descendiente de David y por lo tanto de condición humana por eso David le llama mi Señor los padres nunca llamaron mi Señor a sus hijos en cambio David lo hace inspirado por el Espíritu de Dios porque al mismo tiempo que es su descendiente es el Hijo enviado de Dios esto tenemos que tenerlo muy en cuenta siempre nosotros porque las palabras de Jesús las enseñanzas de Jesús son palabra de Dios no podemos cuestionarlas no podemos escoger las que sí nos gustan y las que no nos gustan nosotros reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios hecho hombre y por lo tanto su condición divina le permite enseñarnos con toda autoridad y su condición humana le permite estar cerca de nosotros comprender nuestra naturaleza humana y enseñar lo necesario también para nuestra salvación nosotros también sigamos a Jesús como el Hijo de Dios pero también cercano a nosotros por su condición humana como Hijo de María y descendiente de David cumplimiento de las promesas que Dios los bendiga nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en Evangelio y Vida gloria y canto Santa María Reina de la Paz Adiós.